Es un proyecto de investigación que hemos titulado Jóvenes, Participación Política y Democracia en tres de las universidades 4U, en la Universidad de Afid, en la Universidad de CECI, en la Universidad del Norte, con lo cual estamos indagando por percepciones, emociones, asuntos de confianza y formas de concebir la política, la democracia y la participación en el contexto de la sociedad, del país y de las universidades. Tres, particularmente. Cuando le hemos preguntado a los estudiantes qué tan cómodos o incómodos se sienten con personas que son diferentes a ellas y a ellos, o bien sea por la nacionalidad, por el nivel socioeconómico, por las creencias religiosas, por su lugar de origen, la incomodidad nos suma más allá del 5%. Pero cuando hemos preguntado por tendencia política e ideológica, la incomodidad de convivir o de estar con alguien distinto, porque tienen unas creencias políticas e ideológicas diferentes a las mías, sube al 24% de los estudiantes. Lo hemos también un poco ampliado cuando le preguntamos a los estudiantes si están de acuerdo o no con esta afirmación, si es que en su universidad se pueden expresar de manera libre sus opiniones, sus ideas políticas e ideológicas. Allí encontramos que el 21% de las respuestas no coincidan con esta afirmación. Para el 21% de los estudiantes en sus universidades no consideran que es posible expresar de manera libre sus opiniones políticas e ideológicas. Y el último dato frente a este asunto es cuando les preguntábamos si habían sufrido algún tipo de discriminación en sus universidades, generalmente las discriminaciones son muy bajas, pero cuando el tema de las discriminaciones por pensamiento y por ideas políticas, el 15% de los estudiantes respondieron a haber sufrido algún tipo de discriminación orientado, digamos, por estos asuntos. En los últimos dos años, los estudiantes que encuestamos afirmaron participar en actividades políticas en tres principales. Primero, votar en elecciones nacionales, un 74%. Segundo, participaron en conversaciones y en debates cotidianos, un 63%. Y tercero, afirmaron participar en votaciones de elecciones de representantes estudiantiles, un 59%. En ese sentido, estos porcentajes nos llevan a plantear interrogantes como ¿cómo generar conversaciones difíciles en nuestras universidades y de qué tipo podrían ser? Además de cómo gestionamos nuestras diferencias políticas e ideológicas con otros que no piensan como nosotros lo podemos hacer y sin fracasar en el intento, por supuesto. Por eso, estos resultados y de otras preguntas más que hicimos en la encuesta que aplicamos en las tres universidades, los pueden encontrar en el siguiente enlace.